Buenos días, gracias a ustedes por el contacto. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, ganadores de uno de los proyectos de la ANI, justamente de propuestas en esta pandemia. Y contanos cómo surgió la idea. Y tenemos seis ecosistemas diferentes para poder visitar. Contanos cuáles son. Sí, bueno, los ecosistemas son los pastizales, que digamos que son como nuestro ecosistema madre. Después, humedales también, lagunas, costa, monte ribereño y monte serrano. Todo eso son un poco divisiones que se pueden hacer, pero viste que también es cierto que de repente estás en una pradera que cuando llueve mucho se inunde y se transforma en un humedal, qué sé yo, es una forma de dividirlo, ¿no? Que es como medio clásica. Y la idea surgió a través de un llamado que ustedes mencionaban de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que hizo un llamado a las industrias creativas para 20 proyectos que de alguna manera hicieran más llevadera la cuarentena, podían ser cuestiones de entretenimiento, o podían ser también proyectos que informaran cómo, digamos, nada, para informar a la población sobre el virus o sobre cómo prevenirlo. En el caso nuestro fuimos por el lado este de hacerlo más llevadero, ¿no? Sobre todo para la gente que de repente no puede salir de su casa, como al principio las personas mayores, o bueno, todos hicimos un poco de encierro los primeros días. Claro, porque, Guillermo, la persona entra al sitio web y se encuentra con que puede navegar por alguno de estos ecosistemas viendo imágenes en video y también con sonido que fue capturado en el lugar. Y ustedes tenían 7.500 horas de rodaje de diferentes ecosistemas en Uruguay. Quería saber por qué tenían tantas horas de rodaje y qué valor tienen como esas imágenes, para qué pensaban utilizarlas. Bueno, nosotros trabajamos en contenidos de fauna y naturaleza que hemos terminado en realidad tanto para acá, para Televisión Nacional, como algunas internacionales, y lo venimos haciendo desde 2006, más o menos. Entonces, todo el archivo que nosotros hacemos para un determinado proyecto nosotros lo guardamos y lo clasificamos por especie, por ecosistema, y eso nos permite después en un siguiente proyecto a veces, si falta una toma, ir a buscar siempre el archivo, ¿no? Y además en cada proyecto siempre dejas un montón de material afuera, o sea, queda un montón de material inédito. Y bueno, ese archivo que tenemos es parte como de lo que nos permite también seguir generando proyectos nuevos en los que no hay que filmar tanto, digamos, porque ya de repente la mitad ya lo podés usar de lo que tenés de archivo. En este caso, el 100% fue archivo. Claro. Y bueno, lo tenemos para lo que surja. En este caso se nos ocurrió hacer esto y bueno, la verdad es que el material estaba, sobraba para eso, o sea, nos quedaban, podríamos haber hecho algo con mucho más horas. La idea acá en realidad era hacer algo más contemplativo, no de una edición a lo que estamos acostumbrados. Pero no es un documental. ¿Cómo? No es un documental. Claro, no es un documental, exacto. No tiene el lenguaje que podés tener en los programas de National Geographic o BBC o lo que sea en televisión, donde tenés una voz en off que te va contando todo y tenés una edición mucho más picada, digamos, un ritmo más rápido. En este caso, la idea, el desafío era como acercarnos a lo que es la experiencia de estar en la naturaleza. Entonces, la idea era hacer algo más calmo, que transmitiera esa calma que nos transmite la naturaleza cuando estamos en una costa o en un río. Y bueno, que el espectador tuviera que explorar y tampoco decirle demasiado. No poner voz en off ni nada, sino que, por ejemplo, jugar con los sonidos y prestar atención a lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo. Claro. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? Porque todo ha entendido que estaban muy bien a nivel de reproducciones y que muchas de ellas son del extranjero, de personas que están en el exterior. Sí, la verdad es que tuvimos una respuesta magnífica para lo que esperábamos. Tanto así que incluso antes de hacerlo público, como que se empezó a viralizar, porque lo habíamos hecho público como en un círculo más de amigos para hacer un testing, digamos, antes de empezar a hacer una distribución en medio. Y se nos cayó el servidor a los dos días, porque estaba entrando mucho más gente de lo que habíamos considerado que podía llegar a entrar. Entonces, ahí hicimos un upgrade y tuvimos picos la semana pasada. Estábamos por el millón de impresiones, que le llaman un montón de usuarios, un montón de vistas también a los videos. Como que la gente lo estaba usando. También bastante permanencia para lo que es un sitio web, como que se quedaba bastante. En cuanto a los territorios, la mayoría de la gente es de Uruguay la que ha entrado. Pero sí es cierto que también hay gente que entra de otros lados. La verdad es que ahí, no sé, está la herramienta de Google Analytics, pero yo no las manejo tanto como para saber si esa gente es uruguaya o no. No sé si es posible saberlo. En realidad, si vos vas a cada país, podés llegar a haber un identificador de cada usuario. Pero, digamos, no lo sé. Igual te diría que el 80% de las entradas es de Uruguay o el 85%. Claro. Hay una idea también que tenemos muchas veces, Guillermo, de que la naturaleza en Uruguay tiene poco para ofrecer. Claro, tal cual. Ustedes demuestran lo contrario acá. Sí, no, me parece que es un poco así, tal cual, como decís. Me parece que mucha gente, no sé, o sea, creen que de repente es lo que ves desde el auto cuando vas por la ruta. Sí, tal cual, tal cual. En las rutas, yo qué sé. Y aparte que a veces las rutas que más transitamos son las que tienen mayor intervención, digamos, de palnearios o campos que están, no sé, deforestados. Sí, con producción. No se ve tanto los paisajes. Acá, bueno, sí, hacemos como una selección. Y sí, sí tenemos un montón de... Mucho del material que está filmado ahí son paisajes de las áreas protegidas. Lugares increíbles. Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y hay un montón para descubrir ahí. Realmente hay un montón de potencial para el turismo interno, para la gente que le gusta recorrer con la calma. Además que te da estar en tu país donde hay una seguridad total. O sea, hay lugares ahí donde de repente dejamos el auto estacionado horas abierto, nos vamos al monte, volvemos al rato y no pasa nada. Guillermo, vos sos realizador. Sí, fotógrafo y realizador. ¿Trabajaron en conjunto con algún grupo de científicos para poder determinar las áreas, las especies, los sonidos, poder hacerlo lo más fidedigno posible? Sí, sí. En nuestro grupo lo integran algunos amigos científicos. Yo en realidad hice biología también. Yo soy licenciado en biología. Te tira. Te tira también, claro, los dos mundos. No, me encanta, claro. Yo hice biología y estudié en la escuela de cine y en la licenciatura en biología en paralelo porque me encantaba el tema de los documentales de naturaleza. Igual, de todos modos, tenemos como muchos contactos con científicos para a veces saber, bueno, dónde conviene ir a buscar un animal. O a veces nos sumamos a alguna campaña en la que van a buscar algún animal para ir con ellos, que ya aprendemos de paso los piques para encontrar un bicho. Así que sí, sí nos apoyamos bastante con científicos. ¿Y qué fue lo más sorprendente que viste en estas idas a capturar imágenes o sonidos? Lo más sorprendente. No sé, ahí hay, por ejemplo, dos cosas dentro de Naturaleza en Casa. Una es un ñandú macho con sus charabones, que la verdad que es increíble cómo los cuida y cómo tienen toda como una rutina en la que se meten entre las alas del macho como si fuera una casa, una especie de galponcito ahí. El macho levanta las alas y los charabones se le meten todos adentro. Pueden haber hasta 40 charabones ahí. Vos lo ves al macho echado y no te das cuenta que tiene charabones hasta que se levanta y tiene 40 bichos que los rodean. Y eso, por ejemplo, es impresionante. Cómo el instinto paternal del macho es increíble. Supongo que será un... Diferente a otras especies, ¿no? Claro, supongo que será también un trabajo de muchísima paciencia para poder capturar el momento justo. ¿Cuánto es lo máximo que han estado paraditos con las cámaras esperando a que aparezca o que se den esas acciones tan particulares en la naturaleza? Hemos estado para algunos proyectos. Yo hace algunos años hice un documental de lobos y leones marinos que se llamaba el macho alfan. Y para ese, por ejemplo, estuvimos meses en la isla de lobos. Y para otros, a veces, acá trabajamos un poco diferente de lo que trabaja BBC, por ejemplo, que dice, bueno, vamos a filmar el Leopardo de las Nieves. Y si están ahí, si tienen que estar un año, están un año. Tienen plata para estar un año. El presupuesto les da. Claro, no, hay una anécdota increíble de ellos que estuvieron un año y vino la guerra de Afganistán, en el lugar donde estaban filmando, y se tuvieron que ir, esperaron que terminara la guerra y volvieron, estuvieron seis meses más y lograron las tomas. Nosotros, obviamente, tenemos que operar de otra manera. Nosotros somos más de la caza, la pesca y la recolección. Bueno, salimos con la cámara y vamos viendo lo que aparece y vamos capturando. Y bueno, una vez que detectamos algo, ahí nos quedamos, tratamos de seguir el caso. Y a veces permanecemos algunos días o, a lo sumo, alguna semana en el lugar como para hacer un seguimiento de un animal o de una cueva o de un nido. O en el caso del largometraje este que te comentaba, de lobos marinos, ahí sí estuvimos, llegamos a estar meses en la isla para, bueno, para capturar de todo. Bien. Guillermo Clóetzar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, a las órdenes. Hasta luego. Naturalezaencasa.uy, el sitio web, repasamos por las dudas. Más que interesante.